Se incorporan a los segmentos de moda de Simplemente Corrientes las amigas de Rafinata. El pasado 1 de junio abrió sus puertas en 25 de mayo 1011 Rafinata, un espacio de moda que tiene como propietarias a Mabel Bernardes y a Agustina Keirel. Una selección de afamadas líneas se ubican en los percheros de este amplio showroom con colecciones otoño-invierno que llevan los sellos de Victoria Jess, Rimmel, Luz de Sol, Mi Lady y una selección muy interesante de pantalones de jean en un importante segmento de talles que van del 34 al 62. Algunas de estas imágenes corresponden a la noche de la inauguración con la presencia de familiares y amigos que se dieron cita para desear los mejores augurios, deseos de éxitos a las propietarias de Rafinata. Les contamos algo de las marcas que se comercializan. Victoria Jess, por ejemplo, amalgama lo clásico y lo moderno. Sus creaciones son artesanales y cuidan en cada detalle el amor por el diseño. En el caso de Rimmel, su colección tiene un estilo propio muy juvenil y el espíritu de la marca apunta a una mujer femenina, funcional y con actitud. Los diseños de Luz de Sol están inspirados en el gusto y los deseos y el estilo de la mujer actual y reflejan las últimas tendencias internacionales. Finalmente, Mi Lady se caracteriza por la excelencia de sus trajecitos, sacones y tapados. Hay promociones durante junio, coincidentes con el mes de la inauguración. Desde Simplemente Corrientes nos adherimos a los deseos de éxitos para Mabel y Agustina, propietarias de Rafinata que proponen un estilo para cada mujer. ¡Gracias!